ok les voy a enseñar mi área favorita de la casa esa área de ahí no sé no sé me gusta es mi es mi gym personal chiquitito algo así así que aquí estoy yo intentando hacer ejercicio aunque sea una vez en mi vida no lo voy a negar esta es mi primera semana haciendo ejercicio así que no me juzguen anyway hice un poco de eso también hice un poco de eso y pueden ver la banda debajo de mis piernas porque soy débil no hay nada más que decir soy soy débil ok físicamente débil brazos desde brazos débil pero también es un poco de esto y también tengo la banda debajo del pie porque obviamente pues como ya dije soy débil aparte intenté hacer 6 de eso y simplemente puede hacer 3 y ahí dije como que no no puedo más hasta ahí llegué yo no sé si se den cuenta pero allá atrás tengo como unos árboles lo que yo les explico ahora yo planté unos bonsais o sea son semillas de árboles pero cuando crezcan pues yo los voy a hacer como bonsai no he pasado un mes así que quiero que vean mis resultados hasta ahora tenemos la norway spruce que tiene esas dos la karanda blue tiene esa chiquitita de ahí y tiene dos más allí y atrás del letrero tiene otra más también la rocky mountain pie es de las más es del árbol más fuerte y tengo solo tengo esto de aquí a la royal porciana que la royal porciana es la como se le dice en flamboyant del flamboyant todavía no tengo ningún resultado pero yo espero que crezca no porque 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 si esto aquí no se ve pero si te acercas solo un poquito por ahí por ahí hay algo creciendo y esta que es mi favorita pero todavía no he visto resultados es se supone que aquí crezca el cherry blossom pero no hay absolutamente nada todavía cherry blossom en abril es que tiene un montón de flores rosas y se ve muy bonito así que dije pues mira déjame intentarlo pero no veo resultados aquí aquí se da en esta área pero no sé toca agua especialmente hoy porque va a ser una calor horrible así que tengo mi amiguito aquí el watertómetro el watertómetro yo no sé y simplemente funciona que lo pones aquí así y él te va a decir si está si hay mucha agua si no ahí está bien está en moist todo eso es bueno si está en verde está bueno ok mira todo está bien está bien la jacaranda blu está tiene bastante agua está perfecto vamos a ver ay maría qué bueno que supuestamente está bueno está aquí la royal porciana si está perfecto y que después de arreglar la cámara echando agua aquí pues me di cuenta que no tenía que echarle agua a ninguna a ninguno de los árboles porque todos estaban bien así que sólo hay una cosa que puedo hacer con esto este es el mejor contenido que van a ver en youtube yo les quería hablar porque yo he estado muy muy pegado a tiktok estoy enviciado en tiktok en serio básicamente estoy diciendo que he hecho demasiados vídeos en tiktok no es que me voy a detener ya tengo una rutina y en serio como que le cogí el truco mi pequeño problema es youtube y sucede que para youtube se hace más complicado no es lo mismo entretener a una persona por 30 segundos que entretener a una persona como por más de dos minutos entiendes y aunque youtube es lo más que me gusta porque youtube lo siento más como mi espacio personal este soy yo me entiendes tiktok es como ver pequeñas versiones de de yo anyway el punto es que no no tengo una rutina para youtube no tengo vamos a ser honestos no tengo idea para youtube en serio ustedes no saben lo difícil que es que a mí me convenza una idea y yo subir y editarlo y subirlo para mí es difícil sí sí en tiktok no en tiktok hago de todo pero pero youtube es muy complicado y por esto del coronavirus y esto de estar aquí encerrado de la casa no no tampoco me ayuda básicamente porque las cosas creativas que tenía para hacer pues están limitadas pero tengo la solución casi siempre cuando tengo una idea y me des motivo de la misma idea es porque sé que a ustedes no les va a gustar la idea es porque el tema no es tan atractivo no es tan interesante pueden hacer pueden ser un montón de factores pero si ustedes me dicen exactamente que tema yo puedo hablar o qué tema yo puedo como vacilarme en el vídeo entonces tengo más opciones y estoy seguro que al menos like a ustedes les va a gustar el vídeo pero es básicamente que ustedes me den idea necesito que ustedes me den idea así que siento que si ustedes participan y ustedes me tiran ideas pues yo puedo crear contenidos así que anyway deja en los comentarios de qué quieres que hable o de qué quieres que haga el próximo vídeo y si te escojo a ti pues claramente te voy a te voy a mencionar en mi próximo vídeo y nada este fue el vídeo de hoy les quería enseñar el bonsai y lo que estoy haciendo ahora estoy haciendo ejercicio empecé esta semana así que no es una gran cosa pero sí estoy 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 manejando la cuarentena super anyway espero que te haya gustado el vídeo de hoy si te gustó el vídeo suscríbete y voy a estar dejando por aquí el logo del canal para que te suscribas acá abajo voy a estar dejando el último vídeo que subí y nada ustedes como siempre yo lo voy a estar viendo en un nuevo vídeo